Música ¿Todo esto es agua negra? Sí Así comenzó la lluvia que minutos después causaría serios daños en la capital y algunos municipios conurbados Una lluvia atípica informaron autoridades Una lluvia acompañada de tormenta eléctrica, vientos y granizo El tiempo de duración de este fenómeno fue de entre 15 y 25 minutos aproximadamente Ese tiempo bastó para que las solicitudes de auxilio comenzaran a acumularse Árboles caídos en la colonia Olímpica y volcanes Un transformador incendiado en San Felipe del Agua Igual que un domicilio en la zona poniente de la capital En la colonia San Isidro, Pueblo Nuevo Se reportó la caída de una barda y el crecimiento de un arroyo El nivel de las aguas fue monitoreada a partir de ese momento En las colonias como Candiani, Reforma Agraria, Iscotel, El Bajío Los grandes encharcamientos de todos los años Las alcantarillas fueron insuficientes para las fuertes caídas de agua en la colonia Estrella En Cinco Señores, los vecinos cerraron la circulación en la prolongación de La Noria Para exigir a autoridades atención urgente al problema de aguas negras Que comenzaron a brotar por las pichanchas e inundaron sus casas El columpio de Iscotel seriamente encharcado En San Jacinto a Milpas, Santa María Zompa, San Lorenzo Cacautepec El granizo alcanzó hasta los 7 centímetros de altura Unidades de protección civil activaron sus acciones de monitoreo Los bomberos aturados de trabajo atendiendo las solicitudes de auxilio Con información de MVM Televisión